Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2675 y inicio de la temporada 12 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.600 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. El matrimonio de Lola estaba acabado. Arnau llevaba mucho tiempo teniendo aventuras con otras mujeres y la joven decide tomarse un tiempo en el que conoce a Mario, el hijo mayor de los que vedo. Ambos tienen una historia de amor intensa en Barcelona que acaba en algo que ninguno de los dos esperaba, Lola se queda embarazada. A pesar de que los dos sentían algo muy fuerte, Mario no está dispuesto a tener el bebé y acaban separándose. Cuando Arnau decide volver a casa, descubre que Lola lleva meses embarazada de otro hombre. A pesar de que Mario no quería seguir adelante, ella sí quería tener el bebé. Su marido le promete que, si no tiene el niño, pueden volver a empezar de cero y perdonarse. Sin embargo, la joven tiene claro que estar con él, es lo mismo que estar sola y prefiere seguir adelante con el embarazo. Mientras Lola da a luz en un hospital de monjas, Mario y Román Quevedo cogen el coche de su padre y salen a dar un paseo. Ese hecho cambiará la historia de su familia para siempre. Los hermanos tienen un accidente que les deja inconscientes y que acaba con la vida de Mario. Los frenos del coche fallan y ambos se precipitan contra un árbol.